Piñata Mamita, mamita, ya voy a llorar Si no me da algún palo a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntame los ojos Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompela, rompe 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 la piñata ¿Quién rompa la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Isaito No, que la rompa Luisito No, que la rompa Julito No, que la rompa Jaimito Sí Mamita, mamita, ya voy a llorar Si no me da algún palo a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntame los ojos Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Ya! 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 ¡Ya!